Bueno, vean eso que está ahí, ese edificio sí está bastante alto, bueno, no es tremendamente alto, pero está bastante alto. Y si ustedes ven, hace un momentito, fíjense que estaba cubierto, era como que la nube estaba más abajo del edificio. Como los últimos cinco pisos, ahí estaba la nube cubriéndolo, amigos, increíble, la niebla. Y miren, les voy a mostrar la niebla porque sí se ve. Bienvenidos, ¿cómo están? Luis, qué gustazo. Ah, vean. Y miren, estoy bien cerquita de los edificios. Ven cómo está cubierto de niebla. La niebla está bajita, bajita en esta parte de la ciudad. Les voy a mostrar ese otro que está ahí. Amigos, bienvenidos a Guatemala. Fíjense que ando caminando por acá, por esta parte de... ...de la avenida de las Américas. Y quiero llegar allá donde está... ...donde está la plaza Berlín, pero me estoy dando cuenta que los edificios... ...se están llenando de nubes de niebla, amigos. No nubes, la niebla, ¿verdad? Así espesa. Entonces dije, vamos a... ...vamos a acercarnos por acá para ver qué tanta niebla veo. Y además les comparto la experiencia, la caminata. Ah, es una cantidad de niebla. Obviamente por el lado del aeropuerto también ya me di cuenta... ...porque hace un momento vi un avión saliendo. Y solo oía el ruido, pero por la niebla pues no se veía el avión. No, es que ya se siente hasta frío, amigos. Se siente el frío. Vamos a caminar un poquito por acá. Vamos a caminar un poquito y vamos a regresar allá a la... ...a la plaza Berlín. Son las 5.40 de la tarde, amigos. O sea, es temprano. Cuando es cuando empieza a cambiar el tiempo acá en Guatemala... ...que empieza a hacer frío. Yo pensé que era como en finales de octubre. Noviembre por ahí. Ah, miren, miren qué hermoso. Finales de octubre, principios de noviembre. Yo pensé que por ahí era cuando ya empezaba la cosa del frío. No, amigos. Cierren la puerta del refrigerador. Bueno, hace un momento, fíjense que la temperatura estaba como a unos 65. Ahorita ya va bajando. Estamos como a unos 60. Estamos como a unos 12 Celsius, amigos. A verán qué bonito. Este edificio va a ser bastante grande. Bueno, es domingo, así es que... Todo esto está callado. Además, puedo ir a aquella calle que está allá y salir del otro lado. Pero como ando viendo lo de la niebla, porque miren... ...me tomó de sorpresa. Aunque, ¿saben qué? Caminé en montaña el otro día. Era una cantidad de niebla ayer, precisamente. Como a las 2 de la tarde, amigos. Sí, miren. Los que están ahí en el edificio piensan que van en un avión a esta hora. No, 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 no. Bueno, entonces, ¿saben qué? Sí voy a ir a la Plaza Berlín. Y ahí se las voy a compartir, porque pues ahí en la Plaza Berlín también se ve toda la niebla. Sí se va a empezar a llenar de niebla todo, pero está bellísima la tarde. Bueno, que si me voy a dar la vuelta por allá, voy a tardar más tiempo. Y la cosa es que ya va a entrar la noche. Entonces, ¿qué les parece la cantidad de niebla que está bajando? En un momento creo que va a estar a nivel de calle. Bueno, entramos acá un momentito a la 23 calle, amigos. Bueno, vean, esta parte de acá de la zona 14 es como que una anduviera por allá, por San Francisco, California. Pura subidas y bajadas. Solo falta el tranvía. ¡Viva! 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 Gracias. Bueno, otro día cuando era más frío, camino toda la zona. Lo que pasa es que no quiero que me agarre la tarde para ir a la plaza. ¿Qué les pareció? Cantidad de niebla. Como en cinco minutos empezó a cambiar la temperatura. No menos, como en tres ya. Ya venía yo sintiendo un poco de frío y de repente, ¡tas! Se cayó. Bueno, si te gusta el video, compártelo, suscríbete. El video es para vos que estás lejos de Guatemala. Y te estás preguntando, bueno, ¿cómo está la capital, Chapina? Pues... Pues... Pues la verdad es que bastante rica la temperatura. Súper deliciosa. Bueno, vean, hasta se parece a aquellas vistas cuando... Cuando hacen la película esa en la noche en que sale el lobo. Bueno, aquí abajo todavía no ha llegado la tempera, la niebla, pero pues... No tardará en bajar, amigos, porque sí está bajando bien rápido. Eran los primeros cinco pisos. Ahora ya cubrió casi dos terceras partes del edificio. Aquí abajo todavía está claro. Muy bonito. Bueno, ¿saben qué? Ya no voy a ir a la... A la Plaza Berlín, porque pues... Ya me acordé que la Plaza Berlín la cierran... Yo creo que la cierran como a las seis de la tarde, los domingos. Y pues yo sí quería entrar ahí donde están las bancas y todo para... Ver hacia la parte sur de la ciudad. Así es que mejor... Mejor voy a caminar por acá y voy a seguir mostrándoles cómo está la niebla. ¿Qué les parece? Además, ahorita que está ya entrando la noche... Y la neblina, el vecindario este se ve pero bellísimo, amigos. Aquí estamos en la cuarta avenida de la zona 14. Voy a bajar aquí por la 23 calle. Voy a dar la vuelta, voy a... Voy a salir por allá donde está Tiffany. Y nada de paso, miro cómo está por acá todo. Ya hay más niebla. Mucha más. Más espesa también. Lo que también creo que va a pasar es que va a llover. Yo creo que sí. Está súper resbalosa la calle. Bueno, yo creo que en total hoy caminé 15 kilómetros, amigos, sí. Hice 15 kilómetros. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por la caminata. Lo que es de qué van a ir. Mira, cada kilómetro sirve. 22 calle, amigos. Y es... Está bellísima la noche. Les voy a mostrar cómo se ve para allá. Bueno otra cosa es que también Ya me cansé bastante de caminar Ya no tengo la misma energía Que tenía hace un rato pero igual Igual tengo que terminar la caminata Ya la comencé así es que pues que gustazo Compartirles vean este vecindario Se quedó cubierto de niebla Bueno que no se les olvide suscribirse Compartir Guatemala Andamos en la zona 14 Gracias por ver el video Bueno lástima que yo no puedo hacer unos 14 kilómetros Todos los días Eso sería fantástico Amigos Pero saben que si ayuda Cada paso ayuda Así es que Ustedes los que le entran al deporte Cada paso cuenta amigos Ah saben que esta es la cuarta avenida Ah Siempre se me olvida Hola 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 Hay una lluvia bien rica amigos Pues yo pienso que también la lluvia La lluvia está haciendo que Que haya esa cantidad de niebla Pero súper agradable ¿Qué les parece? Bueno aquí vengo de subida Pero como he estado caminando un montón Pues ya ahorita el cuerpo Ya como que dice Ya esa subida se ve algo pesada La verdad es que no está Pero yo ando caminando De las 12 del día Así es que sí Qué hermosa se ve la ciudad amigos Qué belleza Impresionante la naturaleza Aquí en Guatemala Bondadosa Un clima hermoso Bueno y aunque no lo crean Ando sudando Sí, sí Ando sudando Porque pues no No he dejado de caminar Y aunque la temperatura Está pues súper fresca Súper agradable Ya estamos como a unos 65 Pero aún así Bueno por la cantidad de kilómetros También que he caminado Por eso es que Ando sudando Pero siempre y cuando pierda peso Creo que está bien De eso se trata ¡Yahoo! Increíble tarde noche amigos En Ciudad de Guatemala Se nos vino la niebla Por toda la ciudad Fantástico Bueno lo que pasa es que también El vecindario está impresionante Y entonces al tener una cantidad De edificios altos Pues yo creo que atrapa la niebla Yo creo que sí ¿Verdad? Bueno pero si no hubieran edificios Igual yo creo que igual Estaría lleno de niebla Porque Ayer andaba en las montañas Y Y pues ahí en las montañas Bueno pero estaba más alto También Que andaba yo allá por El área metro Por Santa Catarina Y Santa Catarina es más alto Entonces ahí se atrapa La El bosque creo O la altura Hola Hola Que frío No pero es que está fresco Y yo ando sudando amigos Así es que si me escuchan Hablar un poquito fatigado Es porque pues aquí también Esta parte de la ciudad Como que no colabora mucha Subida y bajada Subida y bajada Subida y bajada Bueno, lo que pasa es que también al haber un montón de subida y bajada, se queman más calorías también. Bueno, espero quemar unas 5 mil calorías el día de hoy, y a eso ya sería bonito regalo, no que sean unas 20 mil. Dejémoslo en 50. Bueno, ya un momento regreso, vení a las Américas y ya me voy para mi casa. Así que si les gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo. ¡Guarimala! ¡Ah! Bueno amigos, si les gusta el video Que no se les olvide suscribirse Compartan Guatemala Vean aquí, ya viene otro edificio Grandote No, es que este vecindario Si está súper coqueto Este vecindario, no importa donde lo pongan Súper coqueto Bellísimo Bellísimo Bueno amigos, que estén viendo Donde quiera que estén Hasta el próximo Que caminadota Gracias por su apoyo Fatigado amigos Pero Pero misión cumplida por el día de hoy What a walk Exhausted Tired But it was good Que balada Que balada ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.